Pues mi general, el primer discurso, el primer discurso, el primer discurso, el señor Bávará del otro brindis. El primero, como está leccionada en las Fuerzas Armadas, por el primer soldado de España, por el primer montañero de España, por su majestad el rey. Por el rey. Señor Bou, muy agradecido como catalán y como español por sus palabras en frente de la estatua de Cajanobras. Muchísimas gracias. En un encuentro de catalanes. Todos catalanes. Y españoles. Todos catalanes. Y en esa voz de este catalán solo se le ocurre decir, oído, ¡viva España! ¡Viva! Muy bien. Ahora hay que aplaudir.